Y que se convierta en Asturias, o segregar Galicia, no, 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 por Dios, no balcanicemos España. Bueno, lo que digo, problemas gravísimos, estoy hablando de Turquía, pero eso, claro, naturalmente toca a todo el Imperio Otomano, que tiene sus extensiones, sus ramificaciones en Europa y en los Balcanes, entonces. Entonces, fueron convocadas elecciones en Turquía, o sea, en el Imperio Otomano, que colocaron a Viena ante una alternativa muy difícil, para evitar que en las regiones ocupadas de Bosnia y Herzegovina, que formalmente, o sea, ocupadas por Austria, que formalmente formaban todavía parte del Reino Otomano, o sea, en realidad allí estaban los austríacos, pero formalmente, legalmente, eso era Imperio Otomano. Bueno, fueron llevadas a cabo unas elecciones, para evitar que fueran llevadas a cabo unas elecciones allí, Austria declaró la monarquía, la monarquía austríaca, el 5 de octubre del año 1908, la anexión de Bosnia y Herzegovina. Austria se anexionó, Bosnia y Herzegovina, como corpus separatum al Imperio, se anexionó al Imperio, en tanto que la región de Sankshak-Novipasar era de vuelta a Turquía. Hay un trueque... ¿de qué mundo estamos hablando? La anexión fue preparada muy deficientemente desde el punto de vista diplomático. Inglaterra, ya nos metemos con lo que hoy se llama Comunidad Internacional, Inglaterra protestó haciendo hincapié en el Tratado de Berlín del año 1878. Serbia y Montenegro amenazaron con la guerra. Claro, cuando Montenegro era... es terrible esto. ¿Qué mundo? ¿De qué mundo nos hemos librado? Y hasta hace muy poco, hasta los años 90. En Turquía iniciaron un boicot general de nuestras mercancías que nos causó muchos daños y dificultades, puesto que por aquel entonces era Austria-Hungría el primer suministrador y el primer comprador de los turcos. Claro, esto es lo que pasa con Corea del Norte y Corea del Sur, que sí, la frontera, la zona desmilitarizada, el mayor conflicto, pero al final pasa lo mismo que con Turquía y con el Imperio Austrohúngaro. Las relaciones comerciales fundamentales de ambas naciones son con el enemigo. Nuestros barcos no eran descargados ni les aprovisionaban de carbón. Las casas comerciales austríacas en la ciudad fueron cerradas o nadie entraba en ellas para comprar. En mi calidad de comandante del navío estacionario consideraba aquella situación porque era almirante de un país sin agua, sí, pero con el Imperio Austrohúngaro fue un militar muy activo y buena parte, vamos, buena parte de la primera parte, la primera parte de la primera parte del libro sí que trata de batallas navales, de sus viajes. Primero empieza por un viaje por el mundo en el que naturalmente pasa por Córdoba y pasa por Granada, nos visita y luego nos habla, después de ese viaje por el mundo, como marino en paz, pues, de la marina de guerra. Sí, sí tiene sentido llamarlo almirante porque lo fue y tuvo importantes acciones militares. No es un almirante de opereta, fue almirante de verdad. Bueno, pues dice, en mi calidad de comandante del navío estacionario consideraba aquella situación, por demás, denigrante y por este motivo visité a nuestro embajador para recabar su permiso para obligar a que las mercancías fueran transportadas a Gioid Triestino. El margrave Pallavicini me preguntó cómo quería yo enfrentarme con los kurdos armados. Ya han salido los kurdos. Quiero hacer notar la cantidad de pueblos en guerra todos contra todos. Que bueno, todavía esto no se acaba de arreglar, pero imaginemos qué mundo era este. ¿Cómo quería yo enfrentarme con los kurdos armados que hasta aquel momento habían impedido el transporte? Le respondí que con un destacamento armado por nuestro bando. ¿Y si disparan? Preguntó, preocupado. En este caso, también dispararemos nosotros. Bueno, estrategia Trump. ¿De qué están muy locos? Pues yo también. Y le responde Pallavicini. Esto podría provocar la guerra que nosotros queremos evitar a toda costa. Y dice, por fin, sin embargo, aceptó mi proposición, pero recomendó la máxima prudencia. Todo se deslizó a pedir de boca. Los kurdos prefirieron no lanzarse a un conflicto armado con nosotros. Es decir, la estrategia Trump funcionó. Bueno, hasta el de G. Trump, que es la de Nixon, la de eso, la de que viene Irán diciendo que estoy muy loco. Y dice, Estados Unidos, pues yo también. Y funcionó. Aquí funciona en Corea del Norte. Las relaciones de Corea del Norte y Estados Unidos también han funcionado. Bueno, pues, qué situación, ¿verdad? Todos encañonándose unos a otros. Los imperios disolviéndose. Anexiones. Trueques. Birlibirloques. Algo terrible. ¿Y qué hace mientras pasa todo esto? Pues me salto unos... Dice, la vida social en Constantinopla no sufrió en absoluto por la situación política. Había alquilado en Yenique, en el Bósforo, junto a la residencia estival del embajador, un hotelito en el que habitaba con mi esposa y nuestros cuatro hijos. Las invitaciones y las competiciones deportivas hacían que nuestra vida transcurriera alegre y amena. Hice que me enviaran de polo a nuestro velero con el que participé en todas las regatas y al final de la temporada gané el primer premio. Cada semana jugábamos dos veces al polo en la Villuc d'Ere, en el Gran Prado, donde antaño había acampado Godofredo de Bouillon con sus cruzados. En Estambul compré una excelente yegua árabe muy rápida y pequeña que me proporcionó también la victoria en el campeonato de polo. También en el Grand Prix de Bósforo terminé vencedor después de una dura lucha. El representante de Krupp me rogó montar a su caballo y ateniéndome a las instrucciones por escrito que me había enviado mi hermano Esteban, que había ganado el campeonato de caballeros en nuestra patria, comencé a entrenarme asiduamente. Entonces, ¿qué pasa cuando los kurdos encañonan a la armada austríaca? Pues que él juega al polo. Venga, y gana premios y claro, todo esto nos... Lo que digo en comparación con España, cuando el conto de Romanones se pone a decirlas, se pone a citar las codornices, se pone a hacer la estadística de codornices que ha cazado, mientras, yo que sé, hay una huelga en general revolucionaria. En comparación con esto, a nosotros, si eso nos puede parecer frívolo, eso es de una imprudencia absoluta que nos hace considerar que nosotros en realidad no teníamos casi ningún problema. Problemas tenía el imperio austrohúngaro, no España. Bueno, voy a saltarme a otro espacio de frivolidad en estas memorias de autoritarismo y guerra, que son ciertamente... Bueno, sé que me escuchan muchos pintores, muchísimos pintores, es decir, yo que sé, a lo mejor decían personas cuatro, pero imagino que esto será de su gusto, porque tiene su importancia. Lo leo. Dice, su majestad inauguraba personalmente las exposiciones de primavera de las artes plásticas y decorativas. No ocultaba, en modo alguno, que el arte moderno, representado por aquel entonces en Viena por los secesionistas, le causaba profunda aversión. Recuerdo el viaje al edificio donde se celebraba la exposición, y durante el cual acompañé por vez primera a su majestad. El primer recuerdo con el emperador. Hacía frío, íbamos en un coche cerrado, y nos habíamos echado una manta de piel sobre las rodillas. Yo había de ser el primero en bajar, pero, ¿qué hacer con la manta? Como si el emperador y rey hubiesen comprendido mi dilema, poco antes de llegar, arrojó él mismo la manta al suelo. Por cierto, no sé si... He estado unas páginas antes, supongo, pero cuando fue a la corte le instruyeron cómo funcionaba aquello, y le contaron dos cosas, no lo voy a leer directamente, lo voy a contar, le llamaron la atención dos cosas, dos expulsiones del servicio del emperador, que dicen bastante de cómo era la corte, que había un señor, había un oficial al servicio del emperador, que al entregarle los informes, taconeaba, hacía chocar sus tacones, militarmente, perfectamente usual, habitual, pidió que lo relevaran de su servicio, porque eso le molestaba. Y también, un caso mucho más llamativo, bueno, el que haya entrado en el Palacio Imperial de Viena, verá que a la entrada hay un monumento a María Teresa, enorme, con todos sus ministrillos anticlericales y expropiadores. Pues un oficial que entraba al servicio del emperador, creyó que estaba en la obligación de dar compresación a su majestad real e imperial, y al pasar por el monumento dijo, ¡Qué excelsa creación del ingenio humano! Y el emperador se le quedó mirando, así, y cuando llegó al palacio, pidió que relevaran inmediatamente el servicio a ese charlatán. No le gustaba en absoluto que le hablaran, le contaran historias. Él prefería el silencio, el silencio a esos formalismos aúlicos que consideraba improcedentes. Bueno, como vemos, esta escena tiene lugar sin mediar palabra. Arroja él mismo la manta al suelo. En la exposición pasó en silencio, claro, todo está explicado, pasó en silencio ante los diversos cuadros, escuchando las palabras de los artistas de más renombre. Se detuvo ante un paisaje que representaba una casa en un bosque, y preguntó, ¿Es un lago esto que hay ante la casa? Llamaron al artista. Su majestad repitió la pregunta y recibió por respuesta, No, majestad, es un prado. Pero si lo ha pintado usted de color azul. El artista, que se sentía muy orgulloso de su arte y de su punto de vista pictórico, respondió, Yo veo el prado de esta forma. A lo cual contestó sonriendo su majestad. En este caso, no debería haber sido usted pintor. También le producían a versión los rostros verdes, o amarillo canario, y cuando en cierta ocasión en la sala de exposición de pinturas vio a un desnudo de mujer feo y desfigurado, se volvió hacia el presidente de la exposición, Príncipe Furstenberg, y le preguntó, ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto va en serio o que es solo una broma? Añade Horty, Tal vez se extrañe algún que otro lector de que haga mención aquí, en este libro, de los juicios que le merecían las obras artísticas a su majestad. El ojo del marino no sirve solo para calcular las distancias, y yo he intentado probar suerte con los pinceles y los colores. Después del esforzado servicio en la marina de guerra, tenía la impresión, allí en Viena, de que disponía de mucho tiempo libre. La influencia artística de Viena también hizo presa en mí. Primeramente pensé en educar mi voz para el canto, pero para esto me sentía ya demasiado viejo. Por este motivo intenté la pintura, y puesto que por consideración al cargo que ocupaba, no podía visitar una academia pública, seguí el buen consejo de la hija del mayordomo de la archiduquesa Anunziata de visitar la escuela del profesor Meyerhoffa, donde se reunían, además de ellas, otras damas de la buena sociedad, cada mañana. El profesor me presentó a las damas en cuestión, me llevó ante un caballete donde había clavado un cartón, me dio un pedazo de carboncillo, y me rogó pintar a un César ataviado con su toga y sentado sobre un zócalo con la corona de laurel en la cabeza. Me lancé al trabajo, pero la corona de laurel fue un rotundo fracaso. Borré lo que había hecho con un paño y comencé de nuevo, y así repetidas veces. Durante un momento decidí no volver nunca más por allí. Al quinto o sexto intento, el dibujo adquirió ya un mayor parecido, y finalmente lo hice tan bien, que al igual que las damas, pude coger en mis manos los pinceles y la paleta. La afición que sentía por este arte me hizo progresar rápidamente. Tal vez debiera mi educación marina, mi facilidad para la observación aguda y precisa. El caso es que al cabo de unos meses me felicitó el profesor por el gran parecido que lograba sacar en los retratos, puesto que también me gustaba pintar paisajes, piezas de caza y caballos, copiaba con frecuencia los lienzos del Museo de Arte Histórico, siguiendo en esto el consejo del profesor. Lo molesto en este caso era que uno siempre se veía rodeado por un grupo de curiosos. Bueno, pues hizo un retrato del emperador, sin él saberlo, y toda esta historia de la afición pictórica de Horty parece un calco, no el negativo, sino parece una completa copia de la afición pictórica del general Franco, que también se autorretrató como marino, esa relación de la marina con la óptica, y claro, sí, realmente los marinos tienen que usar un instrumental que remeda a los artificios pictóricos reseñados ya por Alberto Durero, y que luego tanto evolucionaron. Se autorretrató como marino, es el caso Franco, y naturalmente también pintó piezas de caza a su familia, y paisajes, y hay un cuadro especialmente interesante de Francisco Franco, que es una expedición por un paraje agreste, un poco semidesértico, un poco exótico, casi tropical, seco. Hay una armonía perfecta entre la mentalidad de estos dos, así decirlo, marinos, bueno, Franco era ferrolano, le gustaba pescar a Túnez en su yate de recreo, el azor, sería interesante comparar el arte, la pintura de ambos, que bueno, no es gran cosa, no es gran cosa, y si nos ponemos, nos ponemos, claro, todo el mundo está esperando a que diga esto, el otro paralelo, el otro autócrata, el otro dictador, el otro generalísimo, aunque no se llamó generalísimo, no, no se llamó generalísimo, Stalin sí lo fue durante, no le gustaba el título, pero Stalin sí fue generalísimo, pero no se llamó generalísimo a Hitler porque hubiera sido ofensivo, bueno, era un cabo, de hecho, la propaganda supo sacar punta de eso, y decir lo que el emperador pensó, el general, el emperador Federico el Grande, el general Bismarck, empezó, lo ha terminado el cabo, a nadie se le escapaba que Napoleón era un cabo, no se quería disimular eso, curiosamente, todos los populismos encajan, pues curiosamente, el emperador Napoleón, el emperador Napoleón, gustaba de ser representado, no como un emperador con dos cetros, incluso se enfadó con Angoé, cuando le hizo un retrato así, sino le gustaba ser representado, con un uniforme mucho más modesto, de coronel, que la gente, bueno, al verlo, lo llamaban el uniforme de cabo, y lo llamaban a Napoleón, el pequeño cabo, o sea, Hitler no es generalísimo, como Franco, o como Stalin, pero si, en fin, le gusta pintar, ¿no? Y de hecho, si a Hitler lo hubieran aceptado, en la academia, nos habríamos ahorrado, todo este tinglado, todo este, porque se habría puesto a pintar, y nos habría dejado en paz, aunque hay que decir, comparando el arte de, que el arte de Adolf Hitler, es mucho, mucho, mucho más moderno, bueno, a ver, cierto es, que tiene paisajes, que podrían estar, en el comedor de los Alcántara, tiene por supuesto, esos paisajes, boscosos, con río, que eso no le dicen, nada a nadie, que miró, compraba alguno de esos, paisajes de ese estilo, para pintar por encima, aunque una vez compró uno, que era demasiado bueno, y lo tuvo que poner al revés, para que no se notara, que era un buen cuadro, ese estilo, ¿no? de comedor, de familia burguesa, eso, naturalmente, Hitler lo pintó, pero una de sus primeras obras, es muy interesante, porque es una obra, y que encaja plenamente, ¿qué diablos? Hitler fue el primer emo, los emos son una tribu urbana, que llevan el pelo como Hitler, y que sufren mucho, y que están solitarios, y que visten de negro, y que son góticos, bueno, pues Hitler, Hitler tiene un, creo que es una acuarela, firmada AH, naturalmente, en la que se, hay una figura, que entendemos que es él, con el pelo aloemo, con el pelo como lo lleva Hitler, sentado en un puente, así solitario, y es un cuadro, pues, bastante moderno, podría ser, podría ser una portada, de un disco, de un, de un cantante así, tipo Marilyn Manson, cantante que le pueda gustar, a la tribu, emo, en ese sentido, es mucho más moderno, que Horty, y que Franco, eso hay que reconocérselo, pero luego además, hay que, hay que hacer reseña, bueno, espero que no, no les importe a mis, oyentes, este excurso pictórico, la influencia, el influjo, que tiene luego, Adolf Hitler, es el de, Walt Disney, o bueno, los dibujantes, ya he dicho muchas veces, que Disney es como, Walt Disney, es como, el querido líder, como el amado líder, de Corea del Norte, tiene un montón de gente, escribiendo sus obras completas, y obliga a que todos firmen, como si lo hubiera hecho él, bueno, pues, la influencia que tiene Hitler, es Blancanieves, y los siete enanitos, porque, en su última etapa, dibujó, para impresionar, a Eva Braun, dibujó a los enanitos, de Blancanieves, y los siete, enanitos, y, y, los colgó, con unos alfileres, en no se sabe que, habitación, y esos dibujos, aparecieron, ocultos, aparecieron ocultos, en unos marcos, por la parte de atrás, se descubrieron, hace relativamente, poco, y revelaron, la obsesión, que tenía Hitler, por, Blancanieves y los siete enanitos, que naturalmente, era una de sus películas, favoritas, en sus proyecciones, él veía muchísimo cine, y naturalmente, vio el gran dictador, por supuesto, y bueno, y se puso furioso, como un mono, o como una mona, como se debería decir, bueno, en fin, él veía mucho cine, incluso, creó la primera, Snuff Movie, que es el asesinato salvaje, de dos participantes, en la conspiración, Valkyria, a los que colgó, de un gancho de carnicero, sujeto a una cuerda de piano, a los que, sí, colgó con una cuerda de piano, los ahorcó con una cuerda de piano, y, bien, veía muchísimo cine, y de lo que más le impresionó, fue, eso, los enanitos, de Blancanieves, al igual, que a otros psicópatas, John Gacy, John Gacy, el payaso asesino, que, era, un activo miembro, del partido demócrata, y tiene ahí, alguna fotografía, con la primera dama, John Gacy, John Wayne Gacy, se llama, John Wayne Gacy, era como, el secreto, de, de este payaso asesino, se llama, John Wayne, no, él estaba muy orgulloso, era, al igual que el secreto, de John Wayne, es que se llamaba, John, Marion, se llama, Marion, 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 se llamaba Marion, John Wayne, bueno, como, un nombre añadido, bueno, pues, curiosamente, los, los dictadores, de Europa, de esta época, pintan, aunque, solo, el más loco de todos, Adolf Hitler, dibuja enanitos, de Blancanieves, y digo, el más loco, porque, bueno, Horty, de su entrevista con Mussolini, pues, saca la misma impresión, que todos los que hablaban con él, a solas, que esas poses, ese histrionismo, ese payasismo, no existía, en absoluto, en privado, Mussolini, era una persona, completamente, razonable, tranquila, o sea, era, al llegar a un balcón, cuando, se ponía a disparatar, en cuanto a Hitler, no dice, que fuera histriónico, y entendemos, que con él, tendría el mismo respeto, que tenía con Mannerheim, porque ya digo, que Hitler se callaba, respetaba, a los oficiales, uno, de hecho, más respetado, bueno, Mackensen, en la segunda guerra mundial, él no participó, era monárquico, a él no le iba, eso del nazismo, pero, se paseaba por ahí, con su uniforme, con el Tottenkopf, que se quedaron, por cierto, las SS, de ese, cobardonazo, de Himmler, que también aparece aquí, también Himmler, lo trata, con mucho respeto, se ve, que, que con Horthy, tienen ese trato, que tienen, para los viejos militares, del siglo pasado, de los imperios, que quizá, no supieron aprovechar, convenientemente, también es cierto, se permitieron, muy pocas, muy pocas, expansiones, recuerdo, un militar, reconocidísimo, que, cuando Hitler, estaba preparando, una ofensiva, y le dijo, y usted, general, se pone, bajo el mando, del Gauleita, y, el general dijo, a mí no me manda, un Gauleita, y dijo Hitler, de acuerdo, general, se permitían, este tipo de cosas, podrían, haber, aprovechado, esa posición, y haber, sentado, en su sitio, haber puesto, en su sitio, a ese zumbado, de Adolf Hitler, pero, también es cierto, que, que estaba muy loco, aunque tuviera, este respeto, de, es que, claro, es como lo de, esta, esta, afección, esta, esta, cordialidad, que tiene, este afecto, que tiene Hitler, por los, militares, de altísima graduación, de los imperios, previos, es, un momento, de, extraña, serenidad, en su locura, como, como, los gremlins, tienen, ese momento, de entusiasmo, ante Blancanieves, y los siete enanitos, también, que era, el último elemento, de esa cadena, de extrañas, pasiones, por los siete enanitos, desde que se, desde que se estrenaron, en los gremlins, los gremlins, se quedan tranquilos, viendo, Blancanieves, y los siete enanitos, y en gremlins 2, revolucionan ahí el cine, porque solo quieren que se proyecte, invaden la cuarta pared, y detienen la proyección, detienen la proyección, porque quieren que se, que se proyecte solo, Blancanieves, y los siete enanitos, bueno, pues, no convenía forzar mucho, la cuerda, porque, Hitler estaba muy loco, y ya existía, el precedente, de Stalin, de cargarse, a todo el Estado Mayor, pero si, viene la guerra, da igual, me cargo el Estado Mayor, entonces, yo creo, que deberían haber, aprovechado más su posición, de haber sentado, en su sitio, a ese, a ese tarado, pero bueno, también es cierto, que ellos tenían, su propia mentalidad, de servir a Alemania, servir a Hungría, y al margen, de que su prioridad, era la nación, y parecía que Hitler, tenía la misma prioridad, parecía que tenía, la misma prioridad, a nadie se le escapa, que ese hombre, está muy loco, y yo creo que, ciertamente, se ha exigido demasiado, se ha exigido demasiado, a Pío XII, del que también, habla maravillas, Horty, entre otras cosas, porque le mandó dinero, después de, después de su arresto, le mandó dinero, para que fuera, tirando, pero no, lo hablaba como, como eje humanitario, como salvador, claro, Pío XII, hizo, lo que pudo, hizo lo que pudo, es que, ese hombre, estaba muy loco, es cierto, que todo el mundo, podría haber aprovechado, más su posición, pero incluso, los votantes, incluso los votantes, y sobre todo, yo siempre mantendré, que la culpa del nazismo, la tuvo, quien le dio dinero, porque sin dinero, sin el dinero, que recolectó, en las, esos empresarios, y encima, algunos judíos, que pensaban, no, hombre, esto no va a pasar, esto es palabrería, esto no, esto lo dice, esto lo pone por poner, esto lo pone por poner, si no le hubieran dado, un duro, a Hitler, y hubiera estado ahí, buscándose los piojos, en una caja de cartón, pintando en las aceras, nada de esto, habría pasado, bueno, no, quiero, ya que he vuelto, a citar a los enanitos, no quiero, desaprovechar, la oportunidad, de cerrar el comentario, a la actividad pictórica, de Horty, del comentario, que hace sobre la crítica, del emperador, voy a leer, una obra inédita mía, un fragmento, en el que hablaba, de, en fin, del teatro, de Gottfried Semper, y el varón, Karl von Hasenauer, bien, sí, que decía, que, los predecesores, y maestros, los arquitectos, Gottfried Semper, y el varón, Karl von Hasenauer, habían sido, Eduard van der Null, y August Sikar von Sikartsburg, autores, de la ópera, real, e imperial, de la corte de Viena, recibieron, tan malas críticas, por todos lados, incluyendo, al propio emperador, que, Eduard van der Null, se ahorcó, antes de que, el edificio, llegara a terminarse, y tampoco, August Sikar von Sikartsburg, llegó a ver, su culminación, porque su salud, se vio tan gravemente, afectada, por las críticas, que, acabó sucumbiendo, por esto, a partir de la inauguración, del teatro, de la ópera real imperial, de la corte de Viena, a partir de la inauguración, en 1869, con la representación, de don Giovanni, el único juicio, estético, que daba el emperador, arrepentido, para toda creación, artística, que se le presentaba, fue, hasta el final, de su largo reinado, es war, sehr schön, es hat mich, sehr gefreut, me ha gustado, ha sido muy bonito, me ha contentado mucho, era lo que decía siempre, entonces, esta crítica, que hace, en presencia de Horty, y en presencia del pintor, debemos entenderla, como, pues, por fechas, ¿no? porque venía de la, es después de la insurrección, de los jóvenes turcos, pues debemos entenderlo, o como una excepción, o como un rasgo, de tremenda confianza, ante Horty, probablemente, puede ser, que, interrogar al pintor, y el comentario, se lo hiciera a Horty, en privado, porque es que, este principio, de, contigo,